El restaurante Sibarit El restaurante Sibarit Problemas los normales con licencias, con construcción, demoras en la construcción, demoliciones, de todo, rehicimos la casa. Y al término de dos años, dos largos años, pudimos abrir el 28 de agosto del 2012. Me fui de mi año sabático a Francia. De allá es mi familia. Lo mío es la cocina. Me meto a trabajar en un restaurante. Me tocó primero de mesero y un día faltó por borracho el lavaplatos y así empecé. Y justamente estaba la exposición de escuelas de ese año en París. Y me hizo curioso ver una que se llamaba Instituto Paul Bocuse. Yo no tenía la menor idea de qué significaba Paul Bocuse, quién era Paul Bocuse. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con los grandes, con Jean-François Piège, estuve con Guy Martin, estuve con varios pesados reconocidos a nivel mundial con estrellas. Escargot como terrina de foie gras, magret de pato y darle también un toque que a la gente... Bueno, son platillos franceses y que sin embargo la gente conoce y le gusta. Y bueno, también la aportación de Pepe, pues de crear diferentes fusiones y ampliar más el menú para que haya un gusto para todos. Entonces podemos mezclar en un plato sencillo los tacos de pato. Tenemos un chutney, que es como una mermelada asiática, completamente pues ácida, de fresa. Tenemos el pato confitado, que bueno, por la parte de Francia, la tortilla por el lado mexicano con una salsa martajada. Y bueno, le ponemos un poquito de aire de cilantro, ¿no? Para hacer un toque molecular que, bueno. Con tres sabores, cuatro sabores, tres, o sea, tres, cuatro ingredientes. Hacemos maravillas. Y la gente se ha ido muy contenta, eso me tiene muy contento. Porque sí ofrecemos, ofrecemos los cortes, pero los ofrecemos de otra manera. Mucha gente me ha dicho, oye, la caprés, la ensalada caprés que tienes jamás va a ir con berenjena. Le digo, sí señor, discúlpame, pero es mi versión. ¿Pero le gustó? Me encantó, digo. De eso se trata. Una persona, Sibarita, es la persona que disfruta. No importa si son unos tacos, no importa si es en el mejor restaurante. O en el puesto de tacos. O en el puesto de tacos de la esquina. Siempre y cuando disfruta la comida. Por el sabor. Por la calidad. La calidad. Y la atención, yo creo también, ¿no? Es parte, pues, como del Sibarita, el gusto por ser bien atendido y por pasar un rato agradable, que es lo que también nos interesa aparecer aquí.